Música Me amas a tu antojo y no me importa si es así Mi amor es ciego sin tus ojos y sin ti Me robó o soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada si a ti no te importo yo Pablo Luciano Rabasolo nació en el barrio Las Palmas de la provincia de Córdoba El 20 de junio de 1982 comenzó su carrera haciendo coros para Ariel Ferrari Se integró a la banda cuartetera Trulalá a fines del año 2002 en reemplazo de Cristian Amato Cantaba junto a Alejandro Severio, Claudio Toledo y Eliseo Rivera Su debut fue con el disco Con Toda la Fuerza en 2003 Me amó a la desnuda, pero te dio desnuda, conociamos el amor Mi cama no habla, pero te sigo de lo que hicimos y yo Lo que hicimos y yo Me amó a la desnuda, pero te dio desnuda, conociamos el amor Junto con la banda, Rabasolo interpretó temas como Abrázame con toda el alma, déjame mañana, el licuadito Quiero volverme en tus brazos, ella no se engaña a los dos Mi vecina, amada más que nunca, aventurera Beso a beso, y te suena, muévelo, sáltalo Su primer gran éxito en la banda fue con Hay Algo en Ella Hay Algo en Ella que me da la vida, que no es descubierto, pero me da igual Hay Algo en Ella que la se distinta y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Dice que cuando no estás cerca, mío, todas las cosas van a dar Todos los que lo conocían decían que era un ángel, un gran cantante y sobre todo una gran persona Que se distinguía por su simpleza y humildad La madrugada del 25 de febrero del 2006 Se dirigía camino a Santa Rosa de Calamuchita Para realizar un baile con su agrupación Eran cerca de las 1 de la mañana Y el cantante, que normalmente viajaba en colectivo con el resto de la banda Prefirió viajar en su auto Estaban pasando por un gran momento Venían de copar el festival de Villa María Y el grupo había vuelto a remontar después de unos años flojos El cantante de 23 años y su joven jefe, Mauricio Cánovas Que por entonces ya eran grandes amigos Se habían comprado cada un cero kilómetros En el huelga del gol dorado de la tragedia Iban el músico Mauro Perico Ochoa Quien sobrevivió pero sufrió graves heridas Y la ver Néstor Heredia, vampiro, un fanático trulalero Que también perdió la vida En la ruta 5, cerca de la ciudad de Altagracia Un conductor imprudente llamado Jamil Shabur Un comisario retirado que venía de frente Y quiso pasar otro vehículo No llegó a tiempo E impactó de lleno Con el Volkswagen Golf Conducido por Rabasolo Ambos vehículos iban a casi 80 kilómetros por hora Cuando Mauricio llegó a los cinco minutos después Se encontró con el desastre Por detrás llegó el colectivo con el resto de los músicos Al cruzar el peaje de la ruta 5 Yendo como quien va para Altagracia Yo llego cinco minutos después de lo que pasa Y me topo, me encuentro con ese triste noche Con esa triste imagen No lo podía creer No podía creer lo que estaba pasando Y bueno, fue esa noche donde Dios, la vida, el universo No sé quién decidió llevar a ese ángel Porque así es como le pusieron a nuestro galero Y Pablo era uno de los grandes Un gran cantante y una gran persona La simpleza que él tenía Es algo que, incomparable El brutal accidente Ocurrió a la 010 A la altura de la localidad de Santa Ana En el departamento de Colón Frente al centro de almaceneros de la zona A unos 39 kilómetros Al sudoeste de la ciudad de Córdoba De este modo El ambiente cuartetero Sufrió una gran pérdida de sus figuras relevantes Que comenzó con la bella Shilda Y continuaron conocidos Los Rodrigo y Walter Olmos Lí otra vez Un submarino No, la van a revisar Rutina Rutina Es como revisar a las mujeres El mismo peligro Miralas Perfectas por fuera Preciosas Pero llenas de pólvora por dentro Y estas no pueden... No, mira Las mujeres para explotar necesitan un marido Estas bombas La espoleta El joven actor de 21 años Se mató trágicamente en un accidente automovilístico El sábado 18 de noviembre de 1961 Cuando regresaba de presencial en la ciudad de La Plata El estreno del film Quinto Año Nacional Luis Ormenciendo Calabreta Nació en la provincia de Buenos Aires El 20 de enero de 1940 Inició su carrera en el teatro Tras integrar la plantilla oficial del Teatro Nacional Cervantes Galancito en ascenso De rasgos marcados y peculiar atractivo Al momento de personificar sus papeles Brilló en cinco películas Desde su debut en 1956 Al lado de la gran Nini Marshall En Catita es una dama En 1960 Fue dirigido por Daniel Tiner Para la película El Rufián Junto a Carlos Estrada y Igre Martín Discúlpeme ¿Me puedo hacer un favor? ¿Usted dirá? Llamar a este número 490216 A las 12 en punto Para que me bajen a abrir Bueno Cuando la atiendan cuelgue Ya saben que es para eso Tome Gracias En ese mismo año También hace el especial de cobardía Para la película Todo el año es navidad Junto a Raúl Rossi Ya está Y ahora todo el mundo a su trabajo Sí, pero nosotros no queremos perderlo ¡Eh, che! En cuanto oigan el ruido Se asoman y ya está ¡Bam, bam! Un año después Se destaca notablemente En compañía de José Marrone En la comedia rebelde con causa Pero ese ¿Quién es? ¡Mandrake! Ese Sabe de todo ¿Qué hacen aquí? Si no fuera por él A esta hora Estabas tocando el arpa No ¿Y vos crees que puedo ir al cielo yo? ¡Sali! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Por lo que te dan de comer Nada Con decirte que para hacer régimen Y cuidarme la pinta Piso engancharme después de hacer el servicio militar Tipo tarado ¡Buen provecho! Pelijo a la vista en guardia Sos un comandante recién llegado ¿Oíste? Ponete esa gorra ¡Ah! Pero yo no Si le tengo una bronca que... Ponete esa gorra imbécil Ya verás lo que es bueno ¿Cansado, infractor? ¡Ah! Pero algún día cuando salga los cagarros Y los matás Los mato ¡Ah! ¡No! Hay dos cosas que no se le deben tocar a un marinero El buque Y la ñata ¡Ven! ¡Andá! Que yo te observo ¿Vas a poner un harén, viejo? ¡Sí! Y a vos te voy a parar en la puerta Para que con la cara espantes a los curiosos ¡Usa la izquierda! ¡La izquierda! ¡Lo estoy estudiando! ¿Estudiando? ¡Sí! Pero me di cuenta de que no es mi tipo Dentro de un año y cuando vuelva nos comprometemos ¿Qué te parece? ¿Por qué pediste el pase? Para no dejar solo al teniente Para no dejar solo al teniente No sabe hacer nada sin mí En el año 1961 En el año 1961 Bárbara Bárbara Bújica Bárbara Bújica Santiago Gómez Cú Oscar Casco Natal Pesón Y Alberto Beso Ah, es usted Yo siempre soy yo Son las 10 y Leiva le dijo a las 11 Mejor Leiva todavía no vino Mejor Usted y yo tenemos que hablar Esto es una imprudencia La culpa es suya ¿Por qué no fue? La estuve esperando más de una hora A veces no se puede Las otras veces pudo Recuerde que soy una mujer con compromisos Lo que pasa es que usted se ha acostumbrado mal Acostumbrarse a usted Es acostumbrarse bien Otiro ¿Qué haces? Otiro Escuchá Escuchá Tené cuidado Cuidado de qué Digo De hacer una vacana Ya, Flor Venga, ya, Flor Otiro Déjeme Déjeme ahora Por ese papel Mario Sofici Había pensado para él El protagónico masculino De la película Propiedad Que finalmente recayó En Horacio Nicolai El sábado 18 de noviembre de 1961 Cuando regresaba de presencia En la ciudad de La Plata El estreno del film Quinto año nacional Falleció en un accidente de tránsito Tras chocar el auto en el que venía Con un autobús En el siniestro También murieron el director Rodolfo Blasco El fotógrafo Abelardo Ortega Y el actor Gastón Marqueto El único sobreviviente El actor Antonio Bianconi Sufrió lesiones graves Sus restos descansan en el cementerio de San Isidro Calán tenía tan solo 21 años Y por ironías de la vida Exactamente un mes antes Había falleció su padre Luis Calabreta Tenía la ilusión de estudiar Profesorado de letras Que es lo que estudié Y era un poco el eje de mi vida Pero como me moví en un grupo En Santo Tomé Que se llamaba Movimiento Cultural De Santo Tomé Entre otras cosas Uno de los integrantes del grupo Dijo ¿Por qué no hacemos un taller de teatro? Jorge Ricci Figura y uno de los grandes referentes del teatro Y la cultura de la provincia de Santa Fe Escribió a lo largo de más de cuatro décadas de profesión Veinte obras Pero también fue director y actor Jorge Alberto Ricci Nació el 18 de febrero de 1946 En el hospital italiano en Santa Fe y Colonias En esa pequeña ciudad sudamericana Fundado por don Juan de Garay A unos 60 kilómetros más al norte Vivió desde su nacimiento Hasta los 4 o 5 años Y desde su casamiento A los 23 años con María Delia Hasta su muerte La pausa la pasó en un pueblo vecino y manso Llamado Santo Tomé Es decir, su vida transcurrió Entre una y otra punta del puente carretero Que va de la Santa Fe de la Veracruz Hasta Santoto En esos años Fue profesor de letras en el pueblo de la costa Y de la pampa griega De su matrimonio con Delia Tuvo dos hijos Paulo y Maura Fue autor de obras como Sueños de Juventud Lágrimas y Sonrisas El clásico Binomio Café de Lobos Y el cuadro filodramático Una breve teoría sobre el teatro de provincias Que tituló Teatro Salvaje Y algunos libros de relatos y de poemas A lo largo de su carrera Recibió importantes reconocimientos Junto con el equipo Teatro Llanura De cual fue el fundador También hizo radio Con depurio y letra En el ET10 Sitio donde estuvo a cargo De la dirección artística Y de programación En la Universidad Nacional del Litoral Se desempeñó en el área de cultura En la misma línea Fue director del Radio Nacional Santa Fe A principios del siglo XXI En las que colaboró Sandra Franzen Su pata femenina Desde la lejana del corobadito De 1981 Sobre el cuento de Roberto Alt Pasando por la emblemática El clásico Binomio En junta con Rafael Brusa El grupo emprendió numerosas puestas Entre ellas La mirada en el agua Que cumplió giras Y recibió premios Vinculado por edad A dramaturgos como Mauricio Cartoon Con quien Richie Alegó tener un parentesco especial Sobre sus obras Actores de provincia Al costado del mundo Caprio y compañía Entre otras Han sido representadas Por numerosos elencos El 12 de febrero del 2021 Perrichi acompañó a su hijo Paolo Entonces secretario municipal De educación y cultura Donde se realizaba La reinauguración Del anfiteatro Juan de Garay Entre ellos También estaban En el público El gobernador Omar Perotti Y el intendente Y el intendente Milo Jatón En un determinado momento El actor comenzó a sentirse mal Y se descompensó Rápidamente El evento debió ser interrumpido Ante el incidente Y Jorge fue trasladado inmediatamente Al hospital José María Cusco En esa provincia Donde finalmente falleció Producto de un palo cardiorrespiratorio Pasada las 22 horas Meses antes El intérprete y autor De 74 años Se había recuperado De un cuadro De coronavirus Susana Aide Parodi Más conocida por su nombre artístico Paloma Valdés Fue una destacada cantante Autora y compositora De música folclórica Que tuvo su gran agujero Durante la década del 70 80 y 90 A la deriva El rote va Con mi amado Por el río Meciéndonos Con su vaivén Que acompasa Nuestro amor Y apoyado en mi hombro Menosita al oído Mientras besa Mis manos Completan Mi dicha Aromas de azar Mientras besa Mis manos Con mi lena Y mi lena Y mi lena Aromas de azar Nacida en la provincia de Buenos Aires El 28 de julio de 1944 Sus abuelos Luis Parodi Y Juan Illuminati Fueron dos de los primeros pobladores De la localidad de Villa Adelina Partido de San Isidro Hija de Pedro Parodi Y de Inés Illuminati Un modesto matrimonio de clase media Desde muy chica Mostró interés por el canto Y la música editora leña En 1970 Comenzó a participar en un programa llamado Juventud 70 En Radio Espléndid Donde conoció a su primer productor El cantante Hernán Figueroa Reyes En el año 1972 Quien luego la presentó en el programa Martes de folclore De Canal 9 Al año siguiente Grabó su primer disco Titulado Escucha mi chamamé Bajo el sello R.C. Víctor Este es el chamamé Que un día te prometí Ya ves que yo me acordé Si querido mi país Este es el chamamé Decía y lo compuse ayer Lo hice con gran placer Porque en él va mi querer Al escucharlo comprenderás Que mi cariño no es fugaz En cada palabra mi corazón Aquí te lo brindo con gran devoción Cuando lo escuché Pensé un poco en mí Pensaba que lejos me encuentro de ti Tal vez muy pronto me llegué hasta allí A darte beso que te prometí Gracias a este disco Publicó dos trabajos discográficos Llamados Albert de Sonreír Y así canta Paloma Valdés Fue además compositora de los temas Para Villa Adelina Voy a llamarte Esperanza Abrí tu corazón Mis sonidos del alma Compartió escenarios con grandes Como Tarragón Ross Ramona Galarza De quien fue compañera de Camarín En Canal 9 Y María Ofelia Fue la artista principal De los más importantes festivales De folclore Y de música popular del país Actuó a festivales Como el de Santo Tomé Corrientes Jesús María Varadero del Recero Pampeano Guardamonte Y la consagración En el Festival Nacional de Folclore De Cosquín A lo largo de su extensa carrera Fue acompañada por profesionales instrumentistas Como Víctor Moreno Ángel Dávila Esteban Peña Márquez Urquiza Entre otros También participó en orquesta Dirigida por el maestro Búbila Vecchia Este es solo Un tango Que lo hicimos raquido doble Porque es un motivo muy parecido Y es un campeón Las letras A ver cómo sale Y a ver si alguien lo quiere cantar conmigo Viene serpenteando la quebrada La pastora a su majada Y su tarararara Lleve el calor de los trigales Y su muerte manquilla Lleve el calor de los trigales Que a todos que sueñen la vida Y el hombre es que dicen alegría La llave conoce alguna queja Su ropa con sus ovejas Y su tarararara Desde el nuevo milenio Transmitió su programa En la hora de Paloma Valdez Por Radio Folclorísima Entre algunas de las distinciones Que recibió A lo largo de su vasta carrera se encuentra la de personalidad destacada de la cultura y ciudadanía ilustre de San Isidro. Pasó sus últimos años de vida, su mira en un profundo cuadro depresivo. Alejada del medio que supo verla crecer en el escenario, se enfermó de tristeza. A sus 71 años, sintió que su vida ya no tenía más sentido. En la tarde del viernes 15 de julio del 2016, se acostó en las vías del tren de la estación de ferrocarril Belgrano y fue arrollada inmediatamente por el transporte. Murió en el acto. Su voz y su impronta quedaron grabadas en la memoria de su gente en sus discos y en su música, tantas veces apreciadas por su público. Y al preguntar, ¿dónde está mi amor a mamboretar? Y el mamboretar, como de tanto, su cuerpo está balanceando en la rama del sausa. Costera. Seguó un flor de la llivera, leñadora y la bandera, y capilla en el Paraná. Costera. No esperes en la estollera, que la rancha madrera, tal vez nunca volverá. Tal vez nunca volverá. Tal vez nunca volverá. La hizo bien Pineda, perdóname porque la tiene Riquelme. La pelota que está bajando para el huevo. ¡Gol! ¡Gol de Boca! A los catorce, sí, el huevo, sí, Julio César Torezani. El huevo Torezani, como lo apodaban, fue por muchos años uno de los grandes mediocampistas centrales y volantes por derecha que tuvo el fútbol argentino desde 1986 hasta el 2004, año en el que se retiró de la profesión. Fue uno de los pocos jugadores del fútbol argentino que vistió las camisetas de Boca y River y de Colón y Unión. Nacido en la provincia de Santa Fe, el 5 de diciembre de 1967, surgió en el club atlético Unión de Santa Fe, para luego pasar por el Instituto de Córdoba, River Plate y Boca Juniors. En este último club, al principio, fue resistido porque tuvo un gran roce con Diego Armando Maradona, cuando jugaba para Colón de Santa Fe, hasta tal punto que el 10 le dio la dirección de su casa para que fuera a pelear con él. Inversión sobre Maradona. Bueno, huevo, calmate, ¿qué haces? ¡Salí! ¿Te crees que estás en River todavía? ¡Arrajá de ahí! Diego, qué me sé eso, avísate. ¿Qué hace Navarro Montoya? Separando, tranquilizando, calmando. Bueno, bueno, chicos, por favor, ahí se para, ahí se para. Por favor, máster, no se me pongan el piso. ¿Qué le pasa? A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A ver si este tiene cara, este Torezani, que no existe. A ver, que le pregunten a la Molina si yo no lo hice, le dije a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir a Torezani. Seguro le llaman a 43, 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Un año más tarde, para el segundo semestre, es comprado por el club Ceneise, con un plantel dirigido por Carlos Salvador Bilardo y totalmente renovado, con refuerzos de renombre, tales como Fernando Cáceres, con quien ya había compartido plantel en River Plate tiempo atrás, Diego Cagna, Sebastián Rambert, Diego Latorre, Hugo Romeo Guerra, Facuto Saba, Roberto Pompei y un joven, Juan Román Riquelme. Debido a su estilo temperamental y sacrificado, comenzó a ser aceptado. A comienzos de 1998, se fue a Independiente. Luego jugó en Aurax Italiano de Chile, que lo rescató después de estar medio año sin club. Finalizó su trayectoria en Patronato del Paraná. Posteriormente, tuvo su etapa como entrenador en Aldo Siby, equipo al que dirigió en los últimos 7 partidos de la temporada 2006 y 2007 y los primeros 9 de la temporada 2007 y 2008 de la primera B Nacional. En agosto de 2009, fue confirmado para dirigir al Esportivo Italiano de la Tercera División Argentina. En 2015, fue entrenador de la Liga de Loja de Ecuador, pero renunció en junio del mismo año debido a la crisis económica del club. El 3 de marzo del 2016, fue confirmado como nuevo entrenador del Real Potosí de la primera división de Bolivia. Así duró solamente dos meses debido a los malos resultados por los que renunció. Posteriormente, fue confirmado en la Dirección Técnica de Esportivo Patria de Formosa. Lo vemos, lo contenemos un rato y después dice, no, me voy a descansar. Bueno, cuando se va a descansar viene el médico con el amigo y lo ve, lo contiene, le da un medicamento. Cuando le pregunto al médico, no, ya está, ya está sedado, va a estar tranquilo, va a dormir toda la noche. A la noche, en la última recorrida que hago, lo veo y lo veo descansando, el televisor prendido. Y esta mañana cuando vengo a dar el desayuno, estaba el televisor apagado y él estaba en la posición, ya estaba. El futbolista santafesino Julio César Torezani fue hallado muerto el 22 de abril de 2019 donde vivía, tras la pérdida de su patrimonio económico que sufrió a partir de la separación de su mujer y de la falta de trabajo. Dos semanas antes, había salvado su vida de su primer intento de suicidio provocado con fármacos. Pero tiempo después, tomó la drástica decisión de terminar con su vida ahorcándose, luego de consumir pastillas. Gabriel, vos fuiste la misma persona que encontró a Algo Torezani también hace ya una semana atrás, cuando él tuvo también un intento de, había tenido un intento de suicidio. Sí, sí, llamamos al 911. Yo vivo acá, estaba constantemente con él, el único contacto que tenía. ¿Y él alguna vez te había dicho algo al respecto? ¿A vos te sorprendió haberlo encontrado de la manera que lo encontraste a Torezani? No, no me sorprendió. Para nada. Para nada. Las charlas que tuvimos fueron intensas y él siempre tenía esa mención, en la cual uno, cada vez que tenía un bajón de esos, yo llamaba al amigo y venía psicólogo. O sea, estaba atendido, estaba atendido, estaba contenido con la liga. Nosotros le brindamos todo. El presidente de la liga estaba constantemente en comunicación con él, el vicepresidente y algunos amigos, no todos. Familiares, ninguno. Su amigo Axel Menor reconoció el pueblo de profunda angustia que afectaba a Torezani y contó que el quiebre de la unión familiar lo había afectado muchísimo, tanto como la falta de oportunidades laborales. Su angustia más grande era que estaba alejado de la familia, sus hijos estaban afuera y no tenían contacto con ellos. Su madre que estaba sin trabajo, era otra de las cosas más graves que tenía. Necesitaba estar en actividad. Tomó una decisión donde no se puede estar en la cabeza de una persona, pero sí estaba angustiado por no tener trabajo y por la falta de reconocimiento en las instituciones donde había jugado. Eso lo ponía mal. Supo contar su amigo, conmocionado por lo sucedido. Tal vez fue la separación de su esposa Ana, quien fue fundadora de la casa del fútbol y de sus tres hijos, o la falta de apoyo emocional que necesitaba de sus pares y excompañeros, o las dificultades en alcanzar un trabajo, los motivos que empujaron a Torezani a sus 51 años a optar por tremenda decisión. Lo cierto es que debió y debería haber un programa de ayuda y contención psicológica para los jugadores que dejan la actividad y que necesitan esa ayuda. Esa es tal vez una de las grandes fallas que tiene nuestro fútbol argentino. ¡Gracias!